Noticias del Barça, vamos que empezamos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las noticias del Barça Estas son las Barça News y hay mucho que contar acerca del equipo culé De un Barça que realizó hoy entrenamiento de recuperación después de ese partido contra el Athletic Club de Bilbao Con todos los disponibles, ya pensando en ese partido del sábado contra el Granada El ritmo no para en esta liga, el Barça le tiene que jugar ese próximo partido Sigue, por cierto, con el primer equipo, Ilaix Moriba, que no ha ido convocados a estos últimos encuentros Pero sí que sigue trabajando con la primera plantilla, quizá con la serie de Carlos Araña Ya cuenta Ronald Koeman, aunque sea con Ilaix para las convocatorias Aunque es cierto que el Barça B juega este fin de semana partido contra el Badalona Jugará el domingo, puede estar en la convocatoria del sábado y si no juega, juega el domingo con el Barça B Veremos a ver cuál es la evolución y los planes que tiene el Barça con Ilaix Moriba Y Marc-André Terrestre, que hoy estuvo de celebración, camiseta conmemorativa para el Meta Alemán Y es que ha cumplido 250 partidos con la camiseta del Barcelona ¿Quién le iba a decir a Ter Stegen en 2014 cuando llegó al equipo QLE Que tuvo que competir, que alternar esa portería con Claudio Bravo Que iba a jugar tantos encuentros con el Barça? Pues bien, lo ha conseguido Ter Stegen, el cual ha hablado hoy para los medios oficiales del Barça Mostrándose muy contento y feliz de alcanzar esta cifra Y con ganas de jugar más encuentros con la casaca blaugrana Personalmente estoy súper contento con el rendimiento que hasta ahora he dado al Barça Y yo estoy súper feliz y esperamos que siga así, que habrá muchos más partidos Bueno, pues la cosa va bien para Marc-André Ter Stegen Un portero más que ha afianzado en la portería del Barcelona Se lo ha ganado demostrando su categoría, demostrando su calidad Como meta del equipo QLE Un meta que el Barça necesita, que es bueno con los pies Que tiene grandes reflejos Un portero idóneo para el Barcelona, Marc-André Ter Stegen Claro que sí, de los mejores del mundo Si no el mejor, eso ya lo dejo a criterio de cada uno Y también hay otros jugadores que están destacando en el Barça Por ejemplo, los Madden Belé Lo hemos analizado justo en el vídeo que hay subido antes que este Un poco hablando acerca del resugir de Dembélé, también Frenkie de Jong Al igual que Pedri conectando mucho con un Leo Messi Que ha alcanzado su mejor momento Yo creo que es lo que llevamos de temporada Su mejor momento en cuanto a nivel físico y también en cuanto a nivel futbolístico Y curiosamente cuando Messi vuelve a brillar Vuelven a salir informaciones respecto a su futuro Porque aún no ha renovado su contrato con el Barcelona Acaba en el mes de julio Según informan desde Inglaterra, medio de comunicación Telegraph Dice que el Manchester City está en la pole position Es el equipo mejor posicionado para contratar a Leo Messi Dice que hay razones claras que colocan al City por delante del resto de equipos Para contratar a Leo Messi Uno es el factor económico para costear lo que valdría Pues tener a un Leo Messi en plantilla Es de los clubes que mejor podría soportar una contratación como la de Leo Messi Luego está el factor Pep Guardiola Que siempre es importante, hombre Ya conocemos todo en la relación Messi-Guardiola Que gestaron en el FC Barcelona Y el tercer factor es que el City tiene al New York City Equipo de la Major League Soccer Si Messi quiere jugar en Estados Unidos Pues oye, el City le podría hacer un contrato para que se vaya allí Si finalmente quiere jugar en la Major League Soccer Según Telegraph, el City está por delante Y muy atento a la situación de Leo Messi Por si finalmente deseéis el Barça Dicen que es el equipo que tiene mayores argumentos Para contratar a Leo Messi Antes incluso que el PSG Así que bueno, veremos a ver qué pasa finalmente Pero lo dicho, cuando Messi vuelve a brillar con el Barça Vuelven a salir información respecto a su futuro Vuelve el rumrum del posible fichaje de Messi este verano Por algún equipo El City, según comentan en Telegraph El mejor posicionado Aunque yo no sé Yo la verdad que es que al PSG le veo como un equipo Que también podría llevarse a Leo Messi Que sí que hay muchos factores que acercan al City a Leo Messi Pero yo creo que si el PSG quiere y puede Va a ir a por Leo Messi Y que estos factores no valen tanto Como la decisión y el criterio de Leo Messi Así que bueno, Messi un poco con su futuro en el aire Puede seguir en el Barça también Yo sinceramente, después de verle sonreír y abrazarse a Pedri Y verle disfrutar con el Barça En este último partido Yo creo que Messi ha ido de menos a más En cuanto a convencimiento, a moral, a estado de ánimo Con el equipo culé Yo ahora mismo veo a un Messi Quizá más cerca de continuar en el Barcelona Obviamente hay muchas razones, muchos motivos Yo no sé Yo no le veo sinceramente jugando en el Manchester City Pero bueno, que aún así nunca se sabe Sinceramente lo que transmite Messi ahora Es un Messi ilusionado Y un Messi contento Con el equipo que tiene Sobre todo con Pedri Con esa conexión que está brillando en el Barça Y de qué manera Pero también con los jugadores que están A su alrededor en plantilla Un equipo joven liderado por Messi Yo creo que para Messi eso puede ser Una cosa que es lo suficientemente Motivante para el futbolista argentino Pero bueno, ya tomará la decisión A su debido tiempo Hablando también acerca de decisiones En cuanto a fichajes, renovaciones y demás Hay otro nombre propio Que ha sido vinculado con el Barça Y que ha vuelto a sonar Para ir al equipo culé Como es el caso de Giorgino Vignaldo Un futbolista del Liverpool Un jugador que ya conocemos Que en julio también acaba su contrato Según comentan en Sky Sport La negociación entre Vignaldo Y el Liverpool está en un punto muerto Las dos partes no llegan a un acuerdo Habría rechazado la última propuesta De Liverpool Vignaldo Y esto le podría acercar Al FC Barcelona Que según comentan en Sky Están interesados aún En esta contratación Sabemos que Koeman Hizo un plan de fichajes y salidas Quizá en ese plan de fichajes Estaba incluido el nombre de Vignaldo Veremos a ver qué pasa Es cierto que Vignaldo Tiene ya 30 años Que podría llegar gratis Al equipo culé No habría que pagarle nada Al Liverpool En el caso de que Finalmente acabara contrato De cara a verano Y no sé También es cierto que el fichaje De Vignaldo Taparía un poco Pues a los Aleñá Ricky Puig Aunque tampoco ha contado mucho Con ellos Ronald Koeman Así que no sé Supongo que también está un poco Vinculado el futuro de Vignaldo No solamente al Liverpool Sino también al FC Barcelona Y si continúa Ronald Koeman Como técnico Más de cara a verano Que de cara a ahora Así que pendientes estaremos Pero claro Obviamente pues Aleñá y Ricky Puig Estaban en el equipo culé Si no cuenta con ellos Sin estar Vignaldo Pues imagínate si cuenta Con Vignaldo en plantilla A lo mejor Ronald Koeman Apuesta menos por los canteranos De hecho Aleñá ya se ha marchado Se ha ido al Getafe Como conocemos Eso sí Lo que yo también me planteo Respecto al tema de los futbolistas Que podrían llegar libres al Barça Es que si un ha renovado contrato Entre otras cosas Es por el factor económico Y que el Barça tampoco está Para pagar grandes cantidades de dinero O sea que si tú fichas a un futbolista En el mes de julio Por ejemplo Vignaldo Pues el Barça tendría que pagarle Una prima de fichaje Que es lo que se le paga A los futbolistas libres Y también un sueldo Pues que mejore Lo del Liverpool en teoría Ya que se va del Liverpool Pues será para ir algo mejor Obviamente los objetivos deportivos El cambio a un equipo como el Barcelona Puede ser motivante Para cualquier futbolista Pero claro Parece que Vignaldo No está renovando con el Liverpool Sobre todo por el factor económico Que se vaya al Barça A ganar lo mismo o menos Sería raro Con un equipo culé Que económicamente Tampoco está para muchos trotes Así que no sé Qué pasará finalmente Con estos jugadores Que están sonando Vignaldo es el último Pero también Depay Lleva sonando mucho tiempo Lo de Eric García Parece un poco más claro Que tanto el futbolista Como el club Pues harían todo un poco más sencillo Pero no sé De cara a contratar jugadores Como Depay o Vignaldo Que están un poquito Negociando con sus equipos Con vistas a seguirnos Seguir tal Pues a lo mejor el Barça Se le va a hacer un poco difícil Competir con este tema Pero bueno Habrá que estar pendientes Del equipo culé La Premier League Que es la liga Que más dinero tiene Entonces a la hora de renovar A Vignaldo El Liverpool tendrá Seguro más argumentos No solamente deportivos Sino también sobre todo económicos Pero bueno Que si Vignaldo Quiere volver a jugar con Koeman Y quiere jugar en el Barça Pues ahora mismo Él es dueño de su futuro Porque acaba con tanto en julio Así que si él quiere Lo puede conseguir Pero se está hablando Con el Liverpool Para renovar Pues oye Y es que quizá no está tan claro Eso de que se quiera marchar Del equipo inglés Allí están las cosas en el Barça Respecto a fichajes También hay otro nombre propio Que ha sonado en las últimas horas Un jugador del Leicester City Primo de Luis Nani Conocéis todos a Nani ¿No? El que juega en United y tal Pues bien Su primo Que no es otro que Sidney Tavares Futbolista del Leicester City De 19 años Mediocampista Según comentan en Tessan El Barça también está interesado En su contratación Es un talento joven Y que bueno De momento no ha renovado su contrato Acaba en verano Y el Barcelona también está pendiente De su futuro Según comentan en Tessan Así que veremos a ver Qué pasa con este Tavares Pero obviamente no sería yo creo Para jugar con el primer equipo Sino con el Barça Pero en Inglaterra sonando Mucho esta posible contratación Es cierto que el Barça Tiene grandes mediocampistas Que también están llamando A las puertas del primer equipo Pero aún así parece Que Sidney Tavares Interesa al equipo culé Hablando de jugadores jóvenes Promesas y demás Hay que hablar acerca de Ansu Fati Que como conocemos Está en esa recuperación Después de su lesión en el menisco Y ha subido este vídeo A redes sociales Que personalmente me ha gustado Ha hablado un poco acerca De que el año pasado Fue su gran año Pero que aún así Pues no ha sido el mejor año Esto comenta Ansu Fati Formar parte del primer equipo Estrenarme con la selección absoluta Ser el jugador más joven Marcar en Champions El mejor año de mi vida Podría haber sido este Pero ha sido un año En el que muchas personas Han sufrido Por eso Mi deseo para el próximo año es Que se llenen los vestuarios Que se llenen las pistas Los polideportivos Los estadios Los restaurantes Los teatros Nuestras casas Que volvamos con el impulso Que el mundo necesita Me gusta este mensaje De Ansu Claro que sí Mensaje que abre un poco La puerta hacia el optimismo Por parte de Ansu Fati A ver si de cara al futuro Se puede producir ya Esos deseos Que tiene Ansu Fati Para este año Que pase por fin Toda esta pandemia Por último nos acerca De este comunicado Que ha sacado el FC Barcelona En los últimos días Ha habido un poco de revuelo Con un posible cambio De fecha de las elecciones Varios candidatos Se han quejado De que con las restricciones De movilidad impuestas Por la Generalitat Catalana Pues se hacía un poco más difícil Lo de recoger firmas De cara a esas elecciones Y pedía un poco aplazar Las fechas de las mismas Tanto de recogida de firma Como también de las próximas elecciones La Junta Electoral del Barça Lo ha consultado con la Generalitat Y reafirma la fecha Que ya estaba prevista Por lo tanto no hay cambio Ni en la fecha de las elecciones Ni tampoco hay cambio En la fecha de la recogida de firmas El fin de la recogida de firmas Para las candidaturas De estas elecciones del Barça Será el 11 de enero Y las elecciones serán El 24 de enero Así que nada amigos Hasta aquí estas noticias del Barça Son las Barça News Y espero que te hayan gustado Me gustaría conocer también Tu opinión acerca de ellas Te leo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Chao chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video